que agrupan ustedes lamentablemente, pero venimos a la Ciudad de Posadas porque hoy hay una asamblea, Casa del Niño, ¿por qué esta asamblea? Porque los precarizados aparecen debajo de las piedras, una cosa espantosa, la verdad que nosotros algo sospechábamos, algo sabíamos de la precarización dentro del IPS, porque empezaron a llamar a algunos compañeros que querían organizarse, pero ahora aparece concretamente un grupo de mujeres, cuidadoras maternales, cuidadoras de ahí de la guardería del IPS, y bueno, hay gente que está trabajando ahí por 40 mil pesos y dos bolsas de mercadería. ¿Cómo, cómo? ¿40 mil? 40 mil pesos y dos bolsas de mercadería que ahora bajo amenaza le dijeron que van a percibir solamente una bolsa. Ajá, o sea que, y encima obviamente que están precarizados, totalmente. No, no, totalmente, después están las otras, las monotributistas, cobran un poquito más, pero no mucho más, todas están en esa situación y todas tienen más de 5, y 6, y 7, y 8, y hay gente que tiene hasta 9 años de igualdad ahí. Pero también sabemos nosotros que si bien las que deciden organizarse hoy son las chicas de guardería, nosotros estamos en todo el IPS, en las que nos venden órdenes, las que están en distintos sectores dentro del IPS, están en esa situación, no son las únicas, pero ya que decidieron organizarse. Hoy van a estar en la asamblea, ¿podrían haber medidas? Y hoy en la asamblea se va a definir. Nosotros, la verdad, si me preguntás así, casi en forma personal, te digo, con Benmaó tuvimos una muy triste experiencia en desarrollo social. Es un hombre que a partir, no al diálogo, que es guerra, así, parece que es muy buen cardiólogo, pero como funcionario nosotros no tenemos el mejor refuerzo de él. Yo pertenezco al desarrollo social, como patota, un montón de cosas durante nuestras manifestaciones que generalmente son pacíficas. Nosotros nos constituimos en una asamblea, a lo sumo podemos bloquear una entrada, pero jamás somos violentos, ¿no? Y esta discusión, especialmente esta conducción, está apostando al diálogo de él. Nosotros estamos sentados con el ministro Zafrán por distintas medidas de la Administración Pública Central, por salud, por educación, por los distintos ministerios que tenemos la Administración Pública Central. En los estorarios intermedios, aquí hay muchos que son antiderecho total. Yo espero, por el bien de todo, de que hoy, por supuesto, nosotros vamos a cursar un pedido de audiencia con él para ir resolviendo esta situación. Bien. Miriam, muchísimas gracias. Estaremos atentos a ver qué pasa después de las once y media, es la concentración. Y por último, te digo, ni hablar de los intendentes. Otro día, quiero llamarme y les cuento. Es otro tema. A ver, me contás después. Es otro tema. Lo hablamos en otro momento, el tema de cuáles son los municipios más complicados respecto a la precarización. Hay muchos tiranos de los intendentes. Necesitamos un programa entero, tenemos que tener que traer a piso y hacer un programa entero, más o menos. Sí, exacto. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Miriam López, desde AT Misiones. Respecto a la asamblea que hablaba recién, es una asamblea que se realiza por primera vez en la casa del niño del IPS, es hoy a las 11.30 justamente por lo que manifestaba Miriam de la precarización laboral que hay. 40 mil pesos es dos bolsas de mercadería. Eso es lo que denuncian que están cobrando en este lugar. Claro que hay otros...